I'm supposed to turn it in this lonely place we call home Oh Qué cosas tienen en la vida, ¿verdad? El anterior episodio estuvo lleno de bastantes emociones, si te voy a estar honesta Hubo sustos y momentos terroríficos cada dos por tres en el anterior episodio Y ahora parece que por fin se van a unir las fuerzas de todos los compañeros Para intentar solucionar el problema referente a esta maldición de este espíritu, lo que sea Así que, veamos cómo sigue por ahora la historia de Zachary en este tercer capítulo de la historia de The Letter Que se pinta muy muy interesante la situación por ahora Vamos pues No es demasiado tarde, podemos seguir arreglando esto Somos nosotros tres aquí Cuatro si contamos a Rebecca No, ella... Ella se va a alejar de esto Ella levantó su mirada hacia mí Con la mirada firme y los hombros cuadrados a la vez que... A la vez que ella los mantuvo contra la mirada que le di Aún así, en el siguiente segundo inmediatamente se suaviza Y me toma por sorpresa sin importar lo que En aquellos breves momentos es como que me enfrentaba a una persona diferente No quiero envolverla en esto más de lo que ya lo he hecho Ambos de vosotros también Ya lo he dicho Eso está completamente fuera de cuestión Para de pedirlo Aún así, todo... Estas dos cabezas extra pueden hacer algo de pensamiento Entre nosotros tres estoy seguro de que averiguaremos algo muy pronto No hagas todo esto sonar como que es pan comido para lidiar No lo es, pero mejor que sentarse, ¿sí? Un plan sigue siendo un plan Vas a dispararte a ti mismo en el pie un día con esa clase de pensamiento Ni siquiera sabemos quién está haciendo esto Los dos últimos asesinatos podrían ser solo incidentes similares hechos por dos sospechosos diferentes No te ha detenido de ir tras ellos antes ¿Recuerdas aquella vez cuando tú... Vale, para justo ahí No habrá manera de recontar aquel incidente hoy, Seaman O nunca Sigue llamándome Seaman y quizá la contaré De repente Isabela ríe Aún así, con sus manos suena ligera y fácil contra la gruesa tensión en la sala Sigue siendo un lejano llanto de la usual alegría que ella lleva Pero todo trae un cambio bienvenido más que el humor seco Gracias a vosotros dos Te lo contaré sobre ello cuando él no esté alrededor Ríndete, Seaman, ella no está interesada ¿Quién dijo que no lo estoy? As hizo una mueca pero rió hacia la broma a pesar de... ¿Por qué siquiera soy amigo vuestro? Y de esta manera la mayoría de nuestras preocupaciones se alejaron Si solo era por unos cuantos momentos Ellos se fueron meros minutos de... Menos minutos de cerca hacia la puesta de sol Pero sin importar el humor más ligero Poco había sido dicho de sus planes Solo vagas pistas de lo que están apuntando a hacer después Mientras no hay ninguno de mis asuntos para saber Algo sobre toda esta cosa sigue molestándome Un pequeño pensamiento pasándome urge de hacer algo también ¿Ah? Hacia esta hora las carreteras están de nuevo ocupadas con gente Dirigiéndose a casa después de un duro día de trabajo ¿Oh? Poco del bullicio importa hacia ellos A la vez que ellos salen del cajón de lleno de multitud Sin embargo As especialmente Ahí está solo su meta en mente Y creería que no hay nada que pueda hacer para detenerle hacia este punto Él probablemente decidió con ello antes de que tomase la decisión de dejarlo Pero a pesar de esto Isabela se queda atrás Una cara de preocupación está de vuelta a su frente Una ruga de preocupación está de vuelta a su frente A la vez que ella observa a Sirce para agarrar su coche ¿Ocurre algo malo, Bella? No, yo... De hecho... ¿Qué? ¿Puedes comprobar cómo está Becca por mí después de esto? Realmente no tuve la oportunidad de contarle a dónde me iba Cuéntale que estoy bien y que nosotros... No Eso es todo Solo eso ¿Estás segura de que debería saltarme esa parte? Si ella averigua sobre esto, ella estará enfadada Realmente no quiero lidiar con Rebecca enfadada Me da dolor de estómago solo pensar sobre ello Yo tampoco, pero... Me encargaré de ella si se molesta Solo asegúrate de que ella está a salvo Y dile que permanezca a salvo Tú también Cuídate, yo... Casi brutalmente ella se pausa La mirada en sus ojos se está endureciendo A la vez que ella... Se pierde en otro de unos largos y distantes silencios de antes Esto no es solo a causa del completo fiasco con la carta No quiero que lo que le sucedió a Rose le suceda a vosotros también Esto Esto corta más profundo Antes de que pueda preguntar sobre ello Aston regresa Casualmente deslizando las llaves de su coche en una mano Y gesturando hacia Isabella Venga, no tenemos mucho tiempo Shirley está esperando ¿Quién es Shirley? Oh, bien ¿Quién es Shirley? Oh, cierto El coche No respondas a eso No me gusta escucharlo Enorme idiota Lo dice la persona que le dio a sus juguetes de peluche nombres Batcat ¿En serio? Es adorable Los tuyos son solo raros Te veré más tarde, Zack Ella me suelta otra sonrisa Y a la vez que ella se va Solo ahora se me ocurrió Que ninguna de aquellas que ella me dio hoy Alguna vez Alcanzó su mirada Agarro la La parte trasera de la parca de Ash Él me pulveriza brevemente Antes de corregirse Y lanzarme una mirada confusa ¿Está ella bien? ¿Qué? ¿Quién está bien? Isabella Ella ha estado... No lo sé Fuera de lugar hoy ¿Algún le sucedió antes? La roga en su rostro Lo dice todo Ella ha estado de esa manera esta mañana Preguntaré, pero Solo hazme un favor y vigílala No tenemos ni idea de lo que estamos lidiando ¡Ni idea! No sé lo que le sucedió Desde la última vez que la vi Pero por como ella Ha estado hoy Cualquier cosa Parece como un verdadero Gran asunto Espera Tú no la molestaste de nuevo ¿No es así? Porque juro por Dios Se lo hiciste Tú tienes otra cosa Viniendo para ti ¿Qué? No ¿Por qué lo haría? Solo estoy preguntando Tomaré tu palabra de ello Pero si puedes averiguar Lo que le está molestando Sería bueno Honestamente no creo Que sea la carta esta vez Veré lo que puedo hacer Y asegúrate de que Te mantienes fuera De alguna manera dañina ¿Vale? Sí Tú también No hagas nada arriesgado De nuevo Arriesgado no Pero no puedo hacerte la promesa De que no haré algo Después de ver eso No hay manera en el infierno Que vaya a pretender Que no hay un problema Cuando lo hay Esto realmente es uno grande Y estaré condenado Si dejo que cualquier cosa Os suceda Mientras me siento aquí He terminado huyendo Cuando las cosas Se ponen duras Él estaba a punto De discutir Sobre un Por un momento Pero Mira bro Si las cosas No van bien Seré el primero En salir Pero permíteme esta única cosa ¿Vale? Solo esta vez Si no funciona Serás el primero En saberlo Puedes reírte Entonces Monestarme Todo lo que quieras Pero por favor No me pidas Que permanezca A un lado Como que soy incapaz De hacer algo Para ayudar No tenía ni idea Si la mirada Si es la mirada De mi rostro O el tono De mi voz Al final A pesar de que su boca Es presionada En una fina línea Y la siente Vale Permanece a salvo Sack Entonces Él se tambalea Al lado de la carretera Y permite A la multitud De la tarde Tragarle Me gusta pensar En el pequeño brillo En sus ojos Es lo más cercano Que podemos Conseguir De optimismo En esta situación Cualquier cosa Eso solo será suficiente Para darme Un sueño pacífico Esta noche Permaneciendo Siendo dicho Eso espero Octubre 30 Estamos supuestamente Cerca de los días Donde Supone que debería ser Como cerca Del final del juego Como 30 Y uno de noviembre Creo que había En el diario Tengo miedo La noche cae Y a pesar de mis mejores Intentos El sueño Continúa Indurgiéndome Con su imagen Aún atascada En mi cabeza Iluminándose Cada cuantas veces Me atrapa Bajo en guardia Con la nana De ma Aún haciendo eco En mis oídos No mucho más El tono suave Que una vez fue Y el terrible Y el terrible Nudo En la punta De mi estómago No hay cuestión De que no pueda Traerme yo mismo A dormir Incluso Por un rato No es como No es como si Hay una falta Completa De cosas Que hacer Mientras espero Para que el sueño Venga Siempre lo habrá Y a las Tres y cuarto De la mañana Me encuentro Yo mismo Limpiando Mi equipamiento De fotografía Por ninguna otra Razón Que solo pasar El tiempo Ah Ya veo Aún así Si voy a ser honesto No es los terrores De la noche Los que me están Manteniendo Totalmente despierto Esta noche Pero la ansiedad Y la esperanza De que escucharé De Ash O Isabela Pronto Y por lo que Tal vez Es la 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 Lo que tal vez Es la Una vez Cuenta y dos Mis ojos Se deslizan Al final de la mesa Donde mi teléfono Sigue permaneciendo No he escuchado De ellos Desde que se fueron No han prometido Una llamada Por supuesto Pero una pequeña Parte de mi Desea que Tendrían el sentido Común Al menos Esperar Es un juego duro Y con las Procofaciones Estirándose En los minutos Son mucho más Largos de lo usual Es imposible Por pensamientos Más implacenteros No entren a mi mente Por más que pasa No ayuda Que cuando el reloj Finalmente Golpea las tres Oh no Oh no Oh no Oh no Mi mano Se mantiene inmóvil Oh no 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 Será una Completa Y ultrajante Mentira Decir que mi corazón No se quedó rígido En mi garganta En ese breve segundo Mi cuerpo entero Se ha vuelto Sin movimiento Los oídos Se deslizaron Por muchos más segundos Unos cuantos Tensos segundos Pasaron Nada Por supuesto Por cuan viejo El edificio Estaba permaneciendo Las funciones De energía No son nada nuevo De vez en cuando Esto sucedería Dejando Unas cuantas Terciones Más que el mal humor Nada inusual Más después De unos cuantos años De vivir aquí Pero esta vez La repentina sensación Lo trae Con una inquietud Que elevó El pelo En la parte trasera De mi cuello Y ajustó A mi corazón Palpitando duro Contra mi pecho Algo se deslizaba En el aire Y en un instante Este lugar No es más el hogar Es una prisión Cada fibra racional En mi ser Grita hacia mí De que me vaya Me esfuerzo yo mismo Para tragar saliva Y mantener una cabeza clara A la vez que me acuesto En mis herramientas De limpieza Y comienzo a reunir El resto de mis cosas Espartidas por la mesa El cuerpo de la cámara Lentes Filtros Difuminadores Teléfono Cualquier cosa Que mi mano Pudiese alcanzar Pero en el pánico resultante Yo What? Oh no ¿Le está haciendo revivir Pesadillas realmente? Como en las pesadillas Es la esencia Que me alcanza Primero Un iluso Y putre dolor Llenando mis pulmones Con el pesado Trazo de la muerte Mis dedos Proclaman duramente Hacia la cámara Aguantándola más de cerca A mi cuerpo Como si La pequeña cosa Me provendría De suficiente protección Hacia cualquier cosa Que está conmigo En la habitación Ahora que lo pienso Justo a las tres Es como la leyenda urbana De que las tres Es como la hora De El diablo Este tipo de cosas No lo hará Pero es el único confort Que tengo Y sabiendo Que Quienquiera que Y sabiendo Que quienquiera que Es ella Ella había sido Una vez humana Tal vez No todo se ha ido Tal vez Algo de ellos Sigue ahí ¿Hola? Ay pobreza Yo Yo Sé que estás aquí ¿Qué quieres? Algo se mueve Detrás de mí Un suave resquebrajo Sobre las paredes Seguido por el estrecho Y resonar doloroso De lo que solo puede ser La carne podrida Y huesos rotos Sin dudarlo Me deslizo Con los dedos Y la cámara preparado Pacientemente esperando Por otro movimiento Yo Puedo ayudarte Cualquier cosa Que te mantiene aquí Puedo ayudar Eso es para lo que es La carta ¿No es así? ¿La carta es para Pedirnos ayuda? Tú no tienes que Seguir tomando Las vidas de la gente No me va a venir Un Jamsker ¿Verdad? Hay un breve Momento de silencio Después Por un corto rato Creo que Mi oración Funcionó Me va a venir Un Jamsker Me va a venir Un Jamsker ¿Verdad? ¿Qué? Entonces Sin advertencia El silencio El sonido regresa Y junto con ello Están los sollozos De una mujer ¿Qué? 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 No puedo ver nada No puedo ver nada Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La luz se ilumina Fervientemente una última vez Permitiéndome tener Una pista de su grotesco Inmanformadas figuras Antes de que una vez de nuevo Esté perdido en la oscuridad De repente Su tono cambia No hay más un suave llanto Sino un alto quejido Trayendo dolor Angustia Ira Cada pizca de coraje Que he gesturado Vuela de mi cuerpo Hacia el sonido Y la siguiente cosa que sé Es que mi mano Está agarrando el picaporte Y estoy deslizándome A la puerta abierta Sus sollozos me siguen A la vez que huyo Por la noche ¿Qué? ¡Suckery! ¿Qué? 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 Otra vez Ha sido siempre Más una cosa De Ashton Que mía Eso me ha sonado A fucking Como lo de Fatal Frame What the fuck Ash, por favor Cuando quiero pensar Me siento Y dejo que los minutos Suenen hasta que Una idea viene a la mente O mi pulso se calme Y aún así El agotamiento me deja Deslizándome bajo mis zapatos A la vez que hago Que hago otro pasándolos El terror es demasiado Lánguido para describir Lo que es esto No hay manera En el infierno De que vaya a regresar Cualquier cosa que sea ella Rogar no funcionará El momento en el que vimos Esa carta Ella ha estado Tras nosotros Pero no puedo huir No esta vez ¿Qué hacemos? Casi dos horas han pasado Desde que dejé El confort de mi habitación Por la soledad del parque ¿Y aún no contesta? Dos Crucijantes horas Desde que he empezado Haciendo llamadas Nadie está respondiendo ¿Qué me das? Ni siquiera Rebeca Que Que siempre ha estado Manteniendo su teléfono Con la línea abierta En caso de que otras personas La necesiten O Isabela Que frecuentemente Comprueba el suyo Por cualquier mensaje O preparada Para responder Tan pronto Como ella puede afrontar No ayuda Que Ash No ha dicho Una palabra A donde A donde Él se fue También Maldita sea Sabía que debería Haberles preguntado Antes de que me Dejasen ir Conociéndole Él puede estar En cualquier parte Pero Pero realmente Hay un lugar Al que Él estaría Hacia este momento ¿Dónde? ¡Oh! La mansión A pesar de que es medianoche Se ve como de día What the fuck El sol Ya se ha deslizado Desde el horizonte Cuando llego a la mansión No tengo ni idea De lo que estoy esperando Ver cuando llego aquí Ahí está Ashton Primero y delante Una parte de mí Desea que mis asumiciones Sean correctas Y que él realmente Está en alguna parte Cerca Para escapar Pero nunca he sido He tenido La clase de suerte Cuando se trata De esa clase De suposición Incluso después De que he hecho Una ronda De inmediata Vicinidad Podría encontrar Podría encontrar Ocultando O No sé a mí Llamarle No es nada bueno Tampoco Considerando Cuán horrible La señal es aquí Él no puede estar Demasiado lejos Si él realmente Está aquí Pero si él lo está Él ya se habría Dado cuenta De mí por ahora En vez de eso Solo hay silencio La clase Demasiado De silencio Para encontrar Cualquier clase De confort Incluso los árboles Parecen haberse quedado Dormidos Con el resto De la mansión El olvido De lo que está sucediendo Alrededor de ello Una pequeña isla De inquietud En lo que de otra manera Es un mundo Pasando rápido No hay cuestión De que todos Los isleños Sienten las posibilidades Del resto De Lutzborg Mientras la ciudad Está viva Creciendo a cada minuto Respirando A cada segundo Y pulsándose Con vida La villa Permanece inamovible Sin cambios No es sorprendente Que las leyendas Siguen viviendo A este día Y por qué Ella sigue estando aquí Caminando En sus En sus Aullantes paredes Y ante mí La mansión Permanece onnisciente Pero ahora No hay tiempo Para el miedo Incluso si As No está aquí Sigo teniendo Que dejar a los Wrights A ver lo que he visto Lo que hay en su casa Por favor Que escuchen Y que funcione Y cualquier Tarea que As Tenga con ellos No importa Podría ser Podría haber terrenos Para el Emprisionamiento Pero no merece Una muerte brutal En manos De un espíritu Malicioso Y estoy seguro De que Isabela No querría lo mismo Yap Me dirigí directamente A la puerta Sin segundos Pensamientos Toma unos cuantos Pitidos El sonido alto Sobre Sobre la inquietud Permanece Antes de que escuche Pasos al otro lado Gordon Bennett Solo un Nancy Would not At an un Ungodly hour Gordon Bennett Solo un Nancy No petaría En tal hora Deseada ¿Dónde está ese Maldito mayordomo Cuando le necesito? Joder Luke Es porque es Luke Lo sabía No después de mucho La puerta se desliza Abierta Con el señor Luke Wright Permaneciendo detrás De ella ¡Ey! Nuestra sería Un completo Entendimiento Para describirle De esta manera No tengo dudas Por qué As Le encontraría Un sospechoso ¿Tú? ¿Cómo demonios Has llegado aquí? ¿Qué en los siete infiernos Quieres? Son las seis de la mañana Escuche señor Sé que este No es un buen momento Oh, no es un buen momento Incluso comprobas del reloj Antes de venir aquí Apuesto que no lo hiciste Mucho menos que tú Los que viven en esta casa Necesitan dormir Regresa cuando la gente De hecho Esté despierta O llamaré A seguridad Por ti Antes de que pueda Sacar una palabra Él golpea la puerta Hacia mi cara Y la deja cerrada Con mucha finalidad Espere señor Tiene que escucharme Están ambos en peligro Si se quedan ahí No ha visto las noticias Últimamente Todo no es una coincidencia Solo el silencio Me responde Quizás Si fuera la señora Wright Oh ¿Con quién estoy bromeando? Hay límites De cuán lejos Una persona te creerá Entonces de nuevo Yo no creía a Isabela Cuando ella nos advirtió Y ahora estoy aquí Desesperadamente Intentando salvar a personas Incluso si estoy advertido De que es completamente Fuera de mi propia capacidad Para hacerlo ¿Es esto lo que ellos llaman karma? Si es así Esto es una manera terrible De dar la vuelta a las cosas Tomar la vida de la gente Jugar con miedos de las personas Hacerles sentir inútiles Estás por los alrededores ¿No es así? ¿Estás aquí? ¿Dentro de esta casa? Escuchando Observando O cualquier cosa Que vosotros Los espíritus Hagáis ¿Qué es lo que te hicieron? Puedo ayudarte ¿Sabes? Si te Si Si te hará Moverte hacia adelante Agradecidamente Lo haré No tienes que matar a nadie Nada Ni siquiera sé Con quien estoy hablando O si una persona sana Se supone que debe estar Haciendo eso La única cosa Que Que obtengo Después de un sentimiento De De ilusión Deslizándose sobre mí O tal vez Esto solo soy yo Perdiéndome la cabeza Fuera de otras opciones Y cualquier otra idea Dejo mis manos Deslizarse Hacia la superficie De la puerta Y caigo En estado hacia mis lados Puedo regresar A Lutzborg Trato de Tratar de encontrar A los demás Tratar de salir De este desastre Con ellos O dejarles saber Cuanto Cuanto en la profunda Mierda Estamos todos Ambas suenan bien No Suck De cualquier manera Me falta Que no está Ayudando Para nada Dejo la calma Inquitante Dejo que El silencio Me calme Por unos cuantos Minutos más Antes de levantarme Y dirigirme Hacia mi bicicleta Es una buena distancia Hacia Lutzborg Pero si me doy Deprisa Lo alcanzaré Y quizá El sonido Se obtiene tan pronto Como me doy la vuelta Y restrinjo mis oídos Hacia cualquier otro Movimiento Alrededor de mí Tío Ash ¿Estás ahí? No hay respuesta Si él está aquí Y solo le he echado De menos Y justo le he perdido Antes Ya mis pies Se están moviendo Para alcanzarle Por segunda vez No hará daño Comprobarlo doblemente Comprobarlo Por tercera vez Incluso Por cuán grande La propiedad es Él puede estar En cualquier parte Si las cosas No son tan urgentes Si no son tantas Que vidas Están en juego Probablemente Solo tendré Que esperarle Para que se muestre De nuevo Pero maldita sea Él necesita Darse cuenta De exactamente Con lo que Él está lidiando Eso no es solo Un penoso criminal Que él puede Simplemente lanzar A la cárcel Eso es algo Más allá De la autoridad De su placa De policía Podría incluso darle El tipo Necesita parar De jugar A ser el maldito Gran héroe Sentarse Y relajarse Mi respiración Queda corta Tragados Jadeos En el momento En el que Regreso Donde empecé Sigue sin haber Señales de él Y estoy comenzando A pensar Que solo estoy Desperdiciando Mi tiempo aquí Pero eso es Cuando lo escucho ¿What? Reconocería La melodía En un latido De corazón La canción Favorita De Ma ¿What? La escucho Por un rato Intentando Indulgir Donde exactamente Está viniendo De la casa Mis pies Empiezan Moviéndose Antes de que Pueda detenerlos Y ahí Quien que conozca Esto Y por alguna Razón La muerte Parece ser Seguido De esta canción ¿What? El pánico El pánico se desliza Hacia la base De mi garganta Una vez Quien quiera Que estuviese Tarareando Podría estar No sé Si es el Pesimismo Ahora Incluso Ese sonido Pero fuera De las posibilidades De que sea La señora Wright Mierda Oh no No debería Solo quedarme Ahí Puedo ponerme En peligro Antes de que Pueda salvar A alguien Ash me dirá Me dirá Exactamente Las mismas palabras Podría incluso Escribirme Una decepción De por qué Es una mala idea Si él Si él no es tan vago Pero maldita sea Maldita sea Maldita sea Dios Maldita sea Alguien podría Estar en peligro Seguir buscando Por Ash Oh for fuck's sake God damn it I don't know What to do No sé Lo que hacer A ver A ver Cómo va esto A ver Vamos Dios Es que Los llantos Ya se ven Que no es Definitivamente De algún conocido Definitivamente A ver Estas son Las ramas De hasta ahora Todas las decisiones Wow Hemos Hemos pasado Bastante Estamos a punto De terminar El capítulo Aquí se definen Muchas cosas Este es uno De los momentos Finales Aquí se decide Mucho Me pone mucha Tensión Uff God damn it Pero ahí si es Hannah Ay maldita sea Soy estúpida Puedo buscar Por Ash Pero qué pasa Si es demasiado Tarde Para entonces Por cuán lugar Este Por cuán grande Es este lugar Él puede estar En cualquier parte Y es muy parecido Que el momento En el que regresamos Alguien ya Ya es vuelto En polvo Eso Y el llanto Se vuelve más alto Contra mi oído Por cuanto más Permanezco Casi imposible Ignorarlo Atrayéndome Como una polilla A una llama Por un momento Me dejo agitarme Agitando el sentimiento Inseguro en mi cabeza Esto no puede ser Una buena idea No por un largo Tiro Aún así Tengo que seguir Intentándolo Lo suficientemente Gracioso Por una pareja De tal alto perfil Como los Wrights Ellos no parecen Tener ningún detalle De seguridad Unos cuantos guardias Aquí y ahí Seguro Pero uno Lo esperará De que tendrá Más considerando El tamaño del lugar Funciona mi ventaja Aún así Realmente no puedo Quejarme Cuando hay una alta Posibilidad De que podría ser Arrestado Por lo que estoy A punto de hacer Afortunadamente La anchura De la ventana Es suficiente Para que yo encaje A través de ella Sin ningún ruido Hay seguridad De que no vaya A regresar ahora Por Dios Que esto merezca La pena Pero tan pronto Como entro Todo se cesa Mientras no encuentro Trazo de la mujer Que escuché llorando Como estaba esperando La habitación Sigue estando vacía A esta hora De la mañana Y soy dejado Permaneciendo Incómodamente En medio Quizá ella Solo se ocultó En alguna parte Hola ¿Estás ahí? Escuché a alguien antes Y estoy Estoy aquí para ayudar Esperando por una respuesta Dejo la respuesta Colgada en el aire Pero varios segundos Meramente Pasan sin palabra O el más ligero movimiento Para indicar Que hay alguien aquí Tiene que estar aquí Con las historias Que he escuchado La cosa que he visto Toma esfuerzo Mantener mi cerebro De continuar En esa línea De pensamiento No voy a hacerte daño Si estás aquí Di algo Nada Solo estoy escuchando Cosas No Estoy bastante seguro De que escuché A alguien Pero Sin nadie respondiendo No puedo evitarlo Excepto sentirme Tonto De esta manera Y la advertencia De que acabo De traspasar Una casa Por nada A causa De alguna voz Se eleva en mí De repente El silencio Se siente incómodo Y una ansiedad Necesita Lentamente Se desliza En mi espalda Debería salir De aquí Mientras pueda Si No está ahí Si no está ahí No paso por la habitación Otra mirada Cuando regreso Por el camino De donde vine Fuera de la ventana Me dejo antes De que alguien Se dé cuenta Pensaba que escuché A un sirviente Moviéndose alrededor De aquí Resulta que Solo una rata Indulgiéndose Que implacentero No es lo que parece Mi corazón Se dispara En mi garganta Puedo correr La ventana Está a unos cuantos Pasos lejos Debería ser capaz De escapar Pero en vez De eso Uno Fuera de algún Impulso iluso Me doy la vuelta Tal vez Eso a causa de Es porque La única impresión De este tipo Ha dejado en mi Es de unas cuantas veces Que nos conocimos Que nos conocimos No es nada Excepto desencajados Esto no es lo que cree que es Mala respuesta Estás a una distancia Bastante grande De la cocina Me temo Tal vez Debería guiarte ahí Alguien Alguien Estuvo aquí Antes que yo No estaba aquí Por lo que cree Que Por lo que usted cree Hubo sollozos Y ¡Au! El primer golpe Noquea el aire Fuera de mi Enviándome Pesar Y retomándome A mis rodillas Lágrimas Se deslizaron En mis ojos A la vez Que el dolor Flaquea Cuando el retuerce Mi muñeca Detrás de mi espalda Tiene que escucharme ¡Dame! Entonces nuevo Los sucios ladrones No son bien recibidos En mi cocina Tampoco ¡Dame! Que no es lo que cree Por un momento Solo hay silencio Y un repentino Dolor perforante En este momento En la parte trasera De mi cabeza La habitación Brutalmente titubea En su axis Al filo Del subconsciente Puedo solo escuchar Unos cuantos pasos El sonido de la puerta Siendo cerrada Y... Una mujer Llorando Pidiendo ayuda No sé más ¡Ah! ¡Dame! ¡Maldita sea! El dolor es lo peor Cuando ve... Cuando viene Un duro y perforante dolor En alguna parte En la parte trasera De mi cabeza Rogando a darse de cuenta Pero no es nada Que no pueda encargarme Veamente... Veamente abro mis ojos Esperándose recibido Por la luz del sol ¡Ah! ¡Me llevaron a la cárcel! ¡Mierda! ¡Ugh! Sin embargo Las paredes que me reciben Son infamiliares Cuando todo Entra en concentración Reconozco el lugar De cual es Una celda Oscura Acabra con solo luz Viniendo de la luna afuera Deslizándose a través De la sola ventana Colocada Bañada por los Barrotes De grueso metal El recuerdo Regresa hacia mí En duros Pálpitos La mansión Buscar por Ashton Un tono familiar Y una mujer llorando Todo mientras Mi cabeza sigue doliendo Desde el golpe Que he recibido Sigue siendo mejor Que una morgue Supongo ¡Ah! Ligeramente Me levanto Estirando los brazos De mis hombros A la vez que lo hago Pero deteniéndome Cuando un repentino Movimiento Indulce Induce Un repentino dolor Justo a través de mi brazo ¡Maldita sea! Ellos me pillaron bien ¿Qué hora es? Como esperaba Ellos tomaría Todo en mi Ellos tomaría Todo lo que tengo En mi persona Cartera Celular Mis llaves Medicinas Incluso un pequeño Pack de chicle El protocolo Es el protocolo ¡Timer! ¡Necesito escapar! ¡Hay urgencias Aquí más importantes! En primer lugar Terminando de vuelta En otra celda No está en mi agenda La primera vez Fue una experiencia No fue una experiencia Placentera Y esta ciertamente No lo será tampoco Considerando ¿Quién más bien Me ha puesto aquí? Podría ser mucho peor Los barrotes Están fríos A mi tacto Cuando me aproximo Buscando por una persona En los deberes Usualmente Usualmente Nos dejarían Contactar con alguien Y Aston Al menos Tiene que saber Que estoy aquí Él estará molesto Eso estoy bastante seguro Pero es el único Que puede ayudarme A probar mi inocencia Y sacarme Sin embargo Mucho No quiero No quiero ponerme Mucho En él por esto El pasillo Delante de la celda Está vacío Pero voces Flotan a través Más allá Como los pobres Oficinistas Asignados Al deber Tarde por la noche Juzgando Desde las pizcas De la conversación Que capto El tema de hoy Es sobre Un snack Es sobre una pizca De que ese idiota Quien pensaba Que es sabio Cruzarse Con los rights Usaron otros nombres También La mayoría Los cuales Me gustaría Tener palabras Para ellos Sobre Palabras con ellos En el futuro Pero realmente No estoy en posición Ahora mismo Disculpe Cualquiera Silencio Disculpe Me necesito hacer una Oh fuck No Oh fuck No I am Fuck La sangre se congela Iluminándose Sin nada Excepto Malevolencia Sangre Deslizándose Desde La gran P Puntuada Herida En su cabeza Con la boca Abierta Amplia En un grito Sin voz Como convulsionando Para estirarme Por instinto Doy un paso Atrás Poniendo tanta Distancia Hacia esta Celda Que nos permite Entre nosotros Los barrotes Suenan tan pronto Como mis hombros Lo golpean No hay derancia No hay libertad Excepto seguridad Tienes que detener esto No podemos ayudarte De esta manera Ella se mueve En cortos Repentinos Repentinos Cugidos de hueso Se retuerten Y sé que no hay Escapatoria Estoy gritando Por ayuda Antes de que lo sepas Agitando los barrotes Con tanta fuerza Como podría Alguien Sáqueme de aquí Alguien Por favor Por favor Sáqueme Cállate Algunas personas Están intentando Dormir aquí Fuck you No Ella está aquí Tiene que sacarme De aquí Ella va a matarme Alguien Ella Oh damn No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Has desbloqueado Un fragmento De recuerdo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Sac! ¡Gá! ¡No! ¡Sac! 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 ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Sac! ¡Oh, no! ¡Sac! Gracias por ver el video.